Señora, señora, ¿me puede dar una propinita? Ay, hijito, yo no acostumbro a dar dinero a los niñitos, disculpa, ¿ya? Ya pues, señora, no sé malita. Hace tiempo que no como y tengo mucha hambre. Y mis hermanitos también. Y si no me da la plata, me voy a poner a llorar. Espérate, espérate. No, no, no. No llores, no llores, no llores. Yo te voy a dar la plata, pero por favor no llores porque me pongo muy nerviosa. No sé qué hacer. Ya, pero tranquilo, ¿ya? Tranquilo. Ahí está. Ahí tienes, ¿ya? Gracias, señora. De nada. ¿Y mi Janita? ¿Mi Janita dónde está? ¿Ves? Por estar hablando contigo se escapó la Janita. Hay que buscarla ahora. Apúrate, vamos a buscar. ¿Se te ha perdido algo, baricucha? Mi bebé. ¿Y mi propina? Ay, muchachito cargoso. Toma, toma y te vas. Chao. ¡Vieja tacaña! ¡Pá, qué me cago! Si no me das a mi perrita, me voy a poner a gritar. Calma, calma. No grites. Tú solamente dime dónde está escondido tu hijo y yo te la doy en una. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me están robando mi perrita! ¡No grites! ¿Ya? Qué bonito perrito, ¿no? Qué precioso y qué lindo estaría en mi casa. ¡Familia! ¿No les gustaría tener una mascotita? ¡Sí! ¿Ah? ¿Ah? ¡No! 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 ¡Agárrenla que no escape! ¡Vamos! 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 ¡Socorro! ¡Maricucha! ¡Por favor! ¡Doña! 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 ¡Maricucha! ¡No! 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 ¡Maricucha! ¡No! 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 ¡A la piztrimitre se nos metió la tía! ¡Y ese no es problema! ¡Socorro! ¡Le reventamos la puerta! ¡Pues no! ¡Nadie va a romper una puerta aquí! ¿Y tú qué haces aquí? Te dije que te quedara sin el micro. ¡Mamá! ¡Mi papi tiene razón! Tenemos que apelar a la educación y al charm. ¡Permiso! ¡Voy a tocar el timbre! A ver. ¡Váyanse ya! ¡Ay, hija! ¡Abre la puerta! ¡Somos gente civilizada! ¡No te vamos a hacer daño! ¡Salvajes! ¡Eso es lo que son los dos ustedes! ¿Oíste vieja nos acaba de llamar salvajes? ¡Ah, no! ¡A mí nadie me dice salvajes! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Silencio! Abre la puerta, maricucha. Mira que tenemos a tu perrito y no quiero hacerle daño. Abre la puerta si no quieres que le pase algo mal. ¿Escuchó, señora maricucha? ¡Tenemos a tu perrito! ¡Maricucha! ¿No vas a abrir la puerta? Mucho gusto en saludarla, señora maricucha. ¿Qué quieren? ¡Señora maricucha, entienda! ¡Hay una pobre mujer que está sufriendo de amor y solo usted tiene la solución! Es buen cristiano, hija. Ya que el Raúl se deje de tonterías y que se admite de una vez con la Charo. Raúl no está aquí. Pero si no está en su casa, entonces, ¿dónde está? ¡Qué contento se va a poner Jaimito cuando vea que tiene una nueva mascota! No sé dónde está Raúl, la verdad que no sé. Pero si lo supiera, tampoco se lo diría. Ya. Está bien, está bien. Sé que estás hablando con la verdad. Toma tu perrito. Ay, gracias. Jamás le haríamos daño a la mujer descivilizada. Ya. Se va a morir la mañana. Vámonos, familia. ¿Qué sabes, Palomita? ¿Qué sorprende, Pecuanimida? Le entiendo. Es una madre y jamás nos va a decir dónde está su hijo. A todo esto, ¿alguien sabe dónde queda la productora? ¡Gracias! ¡Gracias!